La histórica ciudad de Antigua, en Guatemala, se ha cubierto de coloridas alfombras fabricadas con acerrín. Las obras son parte fundamental de las celebraciones de la Cuaresma y la Semana Santa. Vamos a ver. Una exposición de coloridas alfombras que se elaboran para adornar el paso de las procesiones, así como también cuadros, imágenes y fotos, están a disposición de cientos de feligreses católicos y de turistas que empiezan a vivir la celebración de la Semana Santa en la Antigua Guatemala. Un gran arte el que tienen estas personas, está viendo yo que él, cómo se comporta, tiene que tener una gran paciencia y me imagino que va a quedar un diseño muy excelente. Las personas pudieron apreciar las estupendas alfombras que se han ubicado en varios templos de la ciudad colonial que se elaboran delicadamente con acerrín y se adornan con pan, frutas y verduras. Muy bien hechas, muy elaboradas, muy dedicadas las personas que se dedican a esto. Enrique decidió elaborar una de las coloridas alfombras en una de las iglesias para pedirle a Dios que cura a su papá del cáncer. Por la salud de mi papá, que tiene cáncer, que sanen a mis padres, a mi papá más que todo y que le dé fuerza a mi mamá a seguir adelante. Jorge acudió a la exposición de alfombras para recordar el legado que le dejó su padre. Pues mi padre, pues antes de que yo naciera venía con mi madre aquí. Ellos ahorita ya fallecieron, pero ellos me dejaron la tradición. Con la elaboración de estas coloridas alfombras, flores, música especial y cuadros los guatemaltecos empiezan a celebrar la Semana Santa una de las épocas más importantes en la comunidad católica de este país. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.